Seguimos con un panorama meteorológico muy parecido, así vamos a continuar hasta finales de semana, con una situación de una marcada inestabilidad atmosférica, que es la que nos está dando lugar a esos chubascos y tormentas que se van extendiendo por amplias zonas de nuestro país. Hoy no va a ser una excepción, atentos a zonas del interior de la mitad, norte peninsular, zona centro también, y la parte oriental de la península, porque esas tormentas podrán ser localmente fuertes. El ambiente se mantiene en amplias zonas del país bastante fresco, con temperaturas por debajo de lo que cabría esperar ya para la transición entre el mes de mayo y el mes de junio, que está a punto de comenzar. La jornada de mañana jueves, de nuevo tormentas, incluso ya desde primeras horas, afectando a zonas del norte peninsular, sobre todo el área del sistema ibérico y central. Ahí ya desde por la mañana podremos tener esa actividad tormentosa que se extenderá de nuevo por la tarde a otras zonas también del interior y baleares. Tampoco se puede descartar algún chubasco en Canarias. Una situación que repetiremos la jornada del viernes, de nuevo por la tarde, sobre todo, tormentas localmente fuertes en amplias zonas de la península, y que tendrá continuidad el próximo fin de semana. Las temperaturas con pocas variaciones, quizás suban algo las máximas, pero se mantendrán en valores, como digo, por debajo de lo que sería ya normal para los primeros días del mes de julio.